Yo no te siento Y compartir un poquito de historia también Lucas, bienvenido, gracias por estar ¿Cómo están? No puedo creer que es mañana Es mañana, ya te llegó el día Fue una linda aventura Terminé de mezclar yo el disco Un disco que lo grabamos en vivo en el 2019 Y que la idea era que salga en el 2020 Todos contentos, pero bueno El 2020 nos pasó por arriba Pasaron cosas Ese 2019, ¿dónde fue? Ese 2019 fue acá en Buenos Aires Grabamos en vivo en Doctor F Un estudio hermoso en Saavedra Si no me equivoco Y bueno, eso Es un disco donde prevalece la madera Está tocado en vivo Y es muy acústico A pesar de tener pequeños guiños electrónicos Pero un poco La esencia era eso Capturar a la banda Que tengo el placer de tocar con amigos Y gente que admiro un montón Y es como bueno Siempre tratar de que se parezca Lo más posible A cuando estamos ahí tocando Entonces también En esta ocasión era como bueno Son varios y son todos buenos Y todos tienen un montón de música En su presente Entonces también juntarlos es difícil Entonces bueno Concretar una fecha Y que estén Es un gran evento Claro, vos dijiste en vivo Y yo me lo imaginaba con público Pero no Es esta forma de grabar De que tocan Y se graba Y lo que se grabó Ahí quedó todos juntos Como si fuera en un recital Pero en un estudio Exacto Y lo particular que tuvo Y por eso también elegí ese estudio Es que podíamos tocar En simultáneo Chelo Piano Que tiene un piano gigante De color hermoso Y batería Sin contaminar a ninguno De los instrumentos Entonces Se logró Como la esencia Del movimiento De las personas Y esa cosa pulcra Del sonido aislado Que obvio Después con el De estudios Exacto Y después con el tiempo Era como Uy, ¿por qué no nos metimos Todos juntos en la sala Y que se contamine todo? Y ya fue Pero bueno También eso El tiempo Estos cinco Casi seis años Me fueron como Dejando de lado Ciertos caprichos O ideas A las que te agarrás Porque, no sé Así que Le damos la bienvenida Piano, chelo Y qué otros sonidos Batería Y Hay armonio Que es un instrumento Indio Muy Muy particular Que es como Una mezcla Entre un acordeón Y un piano Y un bandoneón Es como una cosa Que tiene un fuelle Un bichito así chiquito Hay trombones Hay trompeta Hay guitarra nylon Hay una sola guitarra eléctrica Que es de Luciana Torfano Y bueno Eso Como Se sumaron ingredientes El disco anterior Era más una banda estable Y toda la lista de temas Tocaba por todos los O casi todos Los miembros Y en este disco Y en este disco Fue como bueno Más un laburo De armar mini equipos Todos los formatos Tienen tres o cuatro Integrantes Como mucho Y casi no se repiten Las formaciones Hay una que es Chelo, batería, piano Otro que es Guitarra, nylon, trombón y voz Otro es Batería electrónica Guitarra y chelo Entonces El disco Tiene un poco Esa particularidad De que es un poco Impredecible De alguna manera Como que Que camino toma Lucas Abelina Presentando su disco Bueno Todo eso En lo que fue La alquimia en el estudio Mañana en el vivo En Casa Sonora De Ituzaingó ¿Cómo es? Ahí se contamina Todo bien Y ahí se va a contaminar Hermoso Y sobre todo Con la presencia De los amigos Las amigas Les amigues Que yo Hace Va a ser un año Que me fui a vivir A la Patagonia Y Y entre días y vueltas Son tres años De ir y venir Y entonces también En eso se fue cultivando Una Una arengue De che bueno Y cuando vas a tocar Y cuando Che cuando el disco Dale Y entonces También fue como Bueno El primer La primera excusa Fue que era el cumpleaños De mi mamá Ahora en mayo Y fue como Bueno viajo para allá Y pero Y después Bueno Vamos a encarar el disco Entonces también fue como Bueno Ahí un paquete Un tiempo Una cápsula de tiempo Para Para hacer Hacerme estos regalos Bien Nos regalás una canción En vivo Despojada ¿No? Guitarra y voz Guitarra y cuerdas vocales Después bueno En el disco Está toda la instrumentación Que nos cuenta Lucas Y mañana en Casa Sonora La rockeamos Exacto Van a estar todos Por suerte El único que no va a estar Es el pollo Ale Porque está Tocando Con las pelotas En España Así que Hicimos fuerza Y es el único Que no se pudo Pero después Está el niño Lari También en trompeta Así que vamos a estar ahí Metiéndole caña Bueno Vamos a escuchar a Lucas Avelina En La Patria de las Moscas Si te quiero ver ¿A dónde voy? ¿A dónde? No lo creo Necesito verlo Un hermano Un hermano Un pie Del hilo ¿Por qué caería Su vuelo? Y si te quiero ver ¿A dónde voy? Y si te quiero ver ¿A dónde voy? ¿A dónde? Rompo todo Antes de hablar Conmigo Un abrazo fiel Alivio De quien solo Puede venir ¿A dónde voy? Urururu Y si te quiero ver, ¿a dónde? Y si te quiero ver, ¿a dónde? ¿A dónde voy? Y si te quiero hablar mejor, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿Qué entorno? Sí, absolutamente. Estas canciones fueron como, ah, una cosa que aparece y que tenés que estar atento. Y en la Patagonia me pasa mucho más de, hay otro tiempo, funciona de otra manera el reloj. Entonces también es como que el vínculo con la guitarra o con los instrumentos y la canción en sí no hay nada que se interponga. Entonces, no estás, o por lo menos me pasa que no estoy tan en el juicio de, che, esto me sirve, no me sirve, está bueno, representa tal cosa. Como que hay algo que se volvió más lúdico y la verdad que de un tiempo para acá, justamente que hablamos del 2020, como que era, obviamente que la música a mí es lo que me salva la vida. Y en un momento se transformó también en una laboralidad, entonces también era como, bueno, agarro el instrumento, ya sea la batería o la guitarra, porque es mi trabajo, y de repente estar en un entorno en donde el tiempo se detiene de alguna manera, es como, ah, bueno, voy a tocar una nota una hora y la voy a pasar bien. Entonces, más que nada en eso. Y salen esos sonidos como el que escuchamos recién que, nada, suena hermoso. Sí, sí, totalmente. ¿De qué habla Los Bordes, el disco? Los Bordes, viene, en realidad, yo creo que siempre son excusas para homenajear a amores, amigos, amigas que pasan por la vida de uno y descontrolan todo. Y que el disco anterior también, pero sentí que estaba mucho más, como más dedicado, más a una adolescencia, a un contacto más con mis abuelos. Y en este sentido tiene que ver quizás más con una búsqueda más personal, con una búsqueda más, por ahí más cruda, por eso también el sonido es como más, eso, está más desnudo todo. Y en un momento, o sea, Los Bordes surge en un momento en donde empiezo a creer que siempre detrás de un acontecimiento muy hermoso, atrás pegadito, no sé bien en qué lugar, viene otro que te revienta. Entonces, ese fue como un poco el disparador o el concepto con el que conviví haciendo el material y que también esta cosa de los polos, ¿no? Por ejemplo, este disco surge en un viaje a Ecuador y fui con una expectativa, no, porque vamos a ir a tal lado y tal, hay que conocer tal persona y no sé qué, vamos a hacer esto, tú, tú, tú y voy a hacer tal, voy a hacer un montón de canciones y no pasó nada de eso. Y cuando, o sea, tocábamos en vivo por otras cosas y cuando nos fuimos, nos fuimos un mes a Provincia de Pastaza, a la Amazonía y no nos llevamos nada para tocar y por un momento era como, uh, qué aparato y por otro lado era, no, pero esto está todos los días en el cotidiano, vamos a encontrarnos con otra cosa. Y en contacto con la naturaleza, con las plantas, con rituales, con gente hermosa, sin ningún tipo de tecnología, aparece como en una visión el disco, así, como lo escuché y después era, bueno, hacerle honor a eso que había escuchado, ¿no? Con algunas cosas que ya habían dando vuelta, pero otras que no estaban para nada y fue como, bueno, volver, cuando volvimos a Quito, fue plasmar eso como sea, a mí prestaba una guitarra con un tecladito tocando las baterías y eso también determinó que después cuando lo hice, esas baterías muy precarias funcionaban mejor quizás que todo lo otro que, de vuelta, como la, el versus entre la pretensión y lo que está pasando en realidad. Entonces también, eh, esta cosa de, bueno, tener un montón de cosas a disposición y que no se te caiga una idea o estar en el medio de la nada y que el entorno te esté hablando y puedas escucharlo también. Impresionante. ¿Cuántos insumos en la mochila para este disco Los Bordes que presenta Lucas Avelina Maniana en la Casa Sonora de Ituzangorro en 273? ¿Todavía hay entradas disponibles? Exacto. ¿Por qué vía se consiguen las entradas? Vía, eh, celu, hay, el, el celu es 11, 25, 92, 80, 49, mandan un mensajito. Hay, hay página en. Exacto, hay página en Instagram, Lucas Avelina. Ahí va. Eh, y ahí está todo quizás más detallado. Excelente. Y de manera presencial también a una cuadra de la estación de Ituzangó. Exacto. La pueden encontrar mañana 21 horas. Ahí está, ron 273. Entonces, te haces otra canción, Lucas, te agradecemos la visita. Dale. Principalmente te agradecemos la música, ¿no? Afine, 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 tranquilo. Afine en vivo, Lucas Avelina. Y reiteramos, mañana en RON 273, Casa Sonora de Ituzangorro, la presentación de Los Bordes. Este disco que se grabó en una jam, en un hermoso estudio, con todos estos aditamentos y condimentos que nos contó el artista aquí en la patria de las moscas. ¿Qué vas a tocar? ¿Qué estás preparando? Voy a tocar Tata. Tata. Para el Tata. La mitad Que se va detrás de su amor, que lo vio enraizar, su felicidad. Bañarás, bañarás, de calmar todo este dolor que se impregna ya. Con la oscuridad de la soledad de su jardín. Respetar, decisión, su envase dejó, se vació de amor. Enseñó a regar la huerta, tu familia nunca abandonó. Oh, la tranquilidad en su jardín. Y las hojas harán sabanas sobre las palabras que dejó caer. Semillas también crecerán después. Y las hojas harán sabanas sobre las palabras que dejó caer. Y las hojas harán sabanas sobre las palabras que dejó caer. Semillas también crecerán después. La patria de las moscas en la cadena de comunicación y cultura cruce.